El próximo fin de semana la Clínica de la Diabetes estará realizando inauguración del Patronato del Diabético, que funcionará en el Departamento de San Marcos. Es la inauguración de un patronato, Patronato contra la Diabetes se llama, es miembro de una organización internacional, se llama Núchime Internacional, y una de las ventajas que tiene este patronato es que trae y está empezando a trabajar con tecnología diseñada en la NASA para prevenir amputaciones, para ayudar a sanar úlceras en pies diabéticos y para ayudar con neuropatías y con insuficiencia circulatoria en todos los pacientes. Las personas con diabetes corren riesgo de desarrollar problemas graves de salud. Niveles altos de glucemia pueden causar graves enfermedades que afectarán al corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Aumentan las complicaciones como insuficiencias cardíacas, hipertensión arterial, hiperuricemia, hipertriliceridemia, dislipidemias mixtas y muchas complicaciones severas. La diabetes aumenta el riesgo de padecer de infartos, de derrames cerebrales y hay tres complicaciones que no tienen cura. La retinopatía diabética, que es la ceguera, que no tiene cura en ningún país del mundo. La amputación de miembros, que la diabetes es la primera causa a nivel mundial de amputación de miembros después de los accidentes. Y tercero, la insuficiencia renal. Para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad, será utilizado equipo con tecnología diseñada por la NASA para darle tratamiento médico. Cuatro News.